El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, InfoNacot, anunció hoy el nuevo logotipo que representará a esta dependencia en todo el país. Luis Fernando Porras, director comercial del InfoNacot para Chiapas y Oaxaca, ofrecía una conferencia de prensa en la que anunció un nuevo servicio que estará disponible para los trabajadores. Luis Fernando Porras, director comercial del InfoNacot, de Pacífico Nacional para la Este préstamo para imprevistos podrá ser de hasta dos meses de sueldo del trabajador y en plazos de seis, nueve y hasta doce meses, descontándose directamente de la nómina o de la cuenta de cheques. Por lo que a partir de este día, los 250.000 trabajadores afiliados al IMSS y al Issste podrán solicitar este crédito y podrán obtener mayor información en la página de Internet del Instituto.